Soy centroamericano Si estoy lejos extraño a mi patria El Salvador El Salvador El Salvador Ay que lindo El Salvador El Salvador El Salvador Ay que lindo El Salvador Soy guanaco salsa Me gusta la paranga Todos los guanacos Nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa Me gusta bailar A todos los guanacos Nos gusta barratear Soy guanaco salsa Las cinco en la mañana Soy guanaco alegre En la madrugada Soy centroamericano Cantando Para mis hermanos Soy De la tierra guanaca Y si estoy lejos Extraño a mi patria El Salvador El Salvador El Salvador Que lindo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Ay que lindo El Salvador Soy guanaco salsa Me gusta la parranda A todos los guanacos Nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa Me gusta bailar A todos los guanacos Nos gusta barratear En la madrugada El Salvador Ok, yo Me gusta la parra El Salvador Muchas gracias En la madrugada Soy guanaco salsa, me gusta la parranda A todos los guanacos nos gusta la pachanga Soy guanaco salsa, me gusta bailar A todos los guanacos nos gusta parrandear Soy guanaco salsa, me gusta la mañana Soy guanaco alegre, en la madrugada Soy guanaco, me gusta la mañana Soy guanaco, me gusta la Gracias por ver el video.